Tanto renegué de ti Que no te aguantaba más De repente tus virtudes se empezaron a apagar Yo no sé qué me pasó Tanto que pensé en llorar Y hasta tus tiernas caricias me empezaron a estorbar Se me olvidó que al amor como una rosa hay que regar Con la cola entre las patas Humillado vuelvo a ti Me he dado cuenta que contigo solo puedo ser feliz Con la cola entre las patas Desahuciado vuelvo a ti Saco fuerzas de flaqueza Me haces falta pa' vivir Regresa a mí Se me olvidó que al amor como una rosa Hay que regar Con la cola entre las patas Humillado vuelvo a ti Humillado vuelvo a ti Me he dado cuenta que contigo solo puedo ser feliz Con la cola entre las patas Con la cola entre las patas Desahuciado vuelvo a ti Saco fuerzas de flaqueza Me haces falta pa' vivir Regresa a mí Regresa a mí Gracias por ver el video.